Es Peña Herrera Hernández Jiménez Que triste amanecer, que triste es abrir los ojos cuando faltan 9, 10 días para el arranque de la Copa del Mundo y el debut en Ella para México Y hoy Bosnia a medio gas hizo volver loco a México Lo que tanto se había hablado, equipos que juegan con un solo centro delantero, que ocupan las bandas, la línea de 3 se le complica mucho Y hoy el equipo mexicano tuvo serios problemas porque si digo que se exhibió, mis compañeros me van a matar ¿Cómo crees si es los jugadores? No, 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 aquí es el planteamiento el que está fallando con la selección mexicana, Gilberto Hola, Beto Bernard, ¿cómo estás? Pues un poquito de dudas o muchas dudas para algunos que estaban pensando que había 7 puntos, que había 9 puntos A 5 y acá 9, 6 Creo que para mí es un partido normal, yo creo que vi una selección a la que estoy acostumbrado a ver desde hace más de 30 años Bienvenido a la realidad Yo no, yo la realidad sí la tengo Son dos cosas diferentes, pareciera que uno es anti mexicano, antipatriota y eso Hay que ver la realidad del fútbol mexicano, ¿para ti es la realidad del fútbol mexicano? ¿Para mí sí? Normal, para el señor no Desde el día del sorteo mundial dije 2 puntos Porque van a calificar y van a ser 5 puntos y 9 puntos Entonces, no sé, el señor Abraham Yo dije 4 ¿Cuatro puntos? ¿Y después de esto crees que sí 4? Me mantengo para que no digan Yo dije 2 desde el final del mundial Desde el sorteo te cuento que dije 2 empatitos y listo Pero para mí es normal esta situación ¿Pasa por los jugadores o por el planteamiento? No, yo la verdad es que hoy sí, me duele pero te doy la razón No, la verdad es que sí creo que hoy Miguel se equivoca en la parte de cómo plantea el partido Pero sí creo que el problema más grave que tiene Miguel hoy es desde que hizo la lista final Después de que se lesionó el negro Medina Hoy queda claro que en caso de que tenga que cambiar Porque así se va a dar en la Copa del Mundo una línea de 4 ¿Qué problema se le viene a México? Porque los dos que tiene por las bandas no saben marcar Sí, pero bueno, te estás preocupando por el Holanda del Pastel El problema acá es de que se acabaron todos los entrenamientos Empezamos de cero porque la línea de 4, el equipo, hubo 10 minutos Donde Miguel se cansó de decirles 4 y no ajustaban Lo que pasa es que es como cuando llegas al trabajo y te encargan que hagas un resumen detallado de todo el año Y llegas con tu jefe y te dicen ¿Qué crees no sirvió? Échenlo a la basura y vuelvan a empezar Entonces acá volvemos a lo mismo, échenlo a la basura, vuelvan a empezar Porque Brasil juega como Bosnia, porque Croacia juega como Bosnia Y porque probablemente Camerún juegue al mismo estilo que jugamos de Bosnia Juegue igual, 4-3-3 Entonces, de nada sirvió el trabajo de los últimos días Pero de nada, de absolutamente nada Pero que sigan haciendo homenaje para Contrónico Hoy se confirma que hay futbolistas, uno, que no debieron ir El problema es cómo estás enfrentando con una línea de 5 obsoleta En el mundo, así ya, está en el rincón guardada En el rincón Y hoy, porque esta formación que está muy de moda Que es o un 4-3-3, o un 4-2 con tres mediocampisación delantero Te acaba, ¿o no, Abraham? Pues hoy acabó al conjunto mexicano, ¿no? Y pensar, y aquí se venía diciendo también Que jugar con un solo contención Aunque sea esta línea de 5 o la línea de 4 Puede terminar las cosas muy rápido para México, ¿no? Porque hoy Bosnia, tampoco hay que ser un experto en cuestiones de táctica Pero entre el Gallo Vázquez y la línea de los centrales Le mete a sus cinco mediocampistas O a un buen número de mediocampistas ahí Y los traían vueltos locos Sí, hoy me parece que lo de Miguel va a ser una larga noche Reflexionando No sé cuánto le haya costado Fueron 20 minutos, 15, 20 minutos de arranque de partido Donde veía a Serrera y gritaba, intentaba ajustar Pero cuando de repente ves Que el Ayun jugaba prácticamente en el semicírculo Cerrando, es que, con perdón de todos Tenían las nalgas metidas en México en la portería Así de claro Sí, hoy creo que está mucho más cerca El poder ver, algo que decíamos antes del partido A un salcido como titular Agarrando una doble contención con el Gallito Vázquez Y que tendrá que ser a lo que se lo juegue Porque no hay más O sea, hoy tampoco tienes atrás a un hombre que te pueda ayudar Que es Diego Reyes Si juega Rafa Márquez hay que ponerse a pensar En qué va a suceder porque es muy lento O sea, hoy sí se ven muchos problemas De mediocampo hacia atrás Y bueno, adelante ya ni lo mencionamos Porque México no la mete Yo te aclaro algo, Gilberto Vamos a hacer una tómbola Mete los nombres y el que saques juega Pues da lo mismo No lo dijimos a Alcalá desde hace rato O sea, le dábamos un premio a Jiménez Y a Chicharro se metía en gol hoy Sí, no Jiménez ni la tocó Difícilmente No lo vio Sí, no, no, yo creo que Y bueno, se agradece por otro lado a Bosnia Que vino a hacer un partido Que sí, más o menos a medio gas A la noche un poquito más de medio gas Eso sí Miguel armó un panchote Porque no eran los once Que habían dado ¿Ves que habíamos hablado de una lista de medio pelo? Por eso es que cuando brincaron al campo Publicaron Yeko Yeko, sí Edwin Yeko Y no, sorpresa También México ya había dado su alineación Con esa iba a jugar Y creo que ahí en ese tema Se equivoca Miguel De repente estar haciendo ese tipo de cuestiones ¿O le iba a ajustar México? Por Dios, si jugaba Yeko No, o sea, también es que me iba a cambiar de nada No, 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 no Lo único que te puede cambiar realmente es En las marcas Lo platicábamos en la redacción Que de repente tú tienes pensado Que Juanito vas con Perenganito Perenganito con Perenganito Y son otros Pero ya en el trámite del juego No te cambia nada No, tendrás que ajustar Realmente Ahora, con el ajuste de México Cambiando a línea de cuatro Incluso Si Miguel Herrera pensara En mantenerlo Que no sé Tendría que ser así A pesar del poco tiempo ¿Qué desajustes había? Porque veías a Héctor Herrera Que tenía que estar como volante por derecha Encima de Carlos Salcido Y luego encima de Gabriel Vázquez Porque ahí fue donde La indicación original de él Por eso Se vivió una confusión Y lo tiene metido en la cabeza Eso es cierto Bueno, es mucho más trabajo El que tendrán que hacer Y hoy además dan cátedra De cómo nulificar a un tipo Como el Gullit Peña Se ve que Bosnia Sabía perfectamente bien Lo que hace el Gullit Peña Hoy el Gullit Se ve nulificado completamente No existe Gullit Peña En el terreno del juego Le lo trajeron a pan y verdura Y se acabó el pan Sí Y golpe y golpe Entonces le caían dos a la marca Entonces no tenía libertad Ahora que el Gullit siempre brillara más Teniendo la pelota Yo en México no la tenía O sea, lo decíamos aquí Gilberto y yo México, ¿cuántos minutos Más allá de los 20? Beto, ¿cuánto tiempo Se tardó en tirar el primer pelotazo Que es el que baja el chícharo Y la deja en el primer pelotazo Entonces el Gullit Termina su participación El Gullit termina su participación Como volante por izquierda Ahí necesita tener Mucha profundidad El Gullit no la tiene Tiene que desbordar Y centrar No lo hace en León Él va por dentro Y te pisa el área Es que lo matas ahí Ya son desardonados Tampoco Herrera Porque los minutos Que Herrera jugó por afuera No daba una Gullit igual Porque además Hasta en ese desajuste Te llama la atención Que tiras al cido Al medio campo Cuando dices Tal vez tenías que haber Sacado alguno ¿Para qué? Para que Gullit con Gallo Jugaran algo más similar A lo de León Ahí Y de ahí arrancar Y poner salida Es que el Gullit Es que ahí cambia tanto Que terminaría jugando No lo del final del partido Pero podría estar Marco Fabián Ahí sí Una línea de cuatro Mucho más real Y ahí sí Grisuelo ha pegado a la derecha Claro Donde mejor ha jugado Y Grisuelo Donde mejor ha jugado Pero entonces Ya no aparece el Gullit O el Gullit termina muy pegado No, bueno O aparece muy pegado al Gallo O de contención Con el Gullit Pero Herrera ¿Dónde le dejas? Como juega el León El Gallo con Gullit ¿Y Herrera dónde lo dejas? En la banca, señor Sí O sea, todavía quedan cuatro partidos De preparación Igual ya para la próxima Liberatoria Contra Croacia Igual y ya se armó Pues un cuadro Así arrancó México Cuatro partidos de preparación Así arrancó Los tres que ves Salcido, Reyes y Moreno Tienen que trabajar Solo un solo hombre Y el Gallo Tiene que trabajar sobre tres Entonces vino el cambio Viene la modificación Que tiene que hacer Miguel Herrera Al minuto 15-20 Entonces, ¿saben qué, señores? Todos los que habíamos hablado De la línea de cinco Olvídelo Rompemos a cuatro Para que Salcido Se incorpore al medio campo Y equilibrar las cosas Y con esa ya no hubo profundidad Porque Herrera y Peña Se cargan mucho al centro No, pero deja que haya profundidad No tenían la pelota O sea, por más que luchaban Y peleaban A veces la hubo Porque Layun Era quien llegaba a centrar Era quien intentaba Pero tenía que recorrer Fue el único 60 metros Sin apoyo De lo menos peor